La temporada para mí solamente es... Eh... ¿Me podéis apistar? ¿Estoy de...? No, no, no. ¿Nos lo han obligado a intentar hacer algún... ¿Para ver qué es lo que se hace aquí? ¿Se ven? No... No! No! ¡No! ¡No! ¡Uy! A ver, está abajo con los palos, no hay nada que hacer una parte. ¿Vale? ¿Ahí? Ahí, ahí. Con los palos. ¡Vale! 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 ah ah no ah 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 ah